Buenas intenciones y coronado de preciosas virtudes, humildad, paciencia, mansedumbre, responsabilidad, que le permitía ver que consigo llevaba la grandeza sacerdotal de Cristo. A cada intención respondemos, Señor, escúchanos. Señor, que sepa guardar obediencia a mi párroco, a mi obispo y a sus vicarios, que por designio divino son mis pastores. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, enséñame a vivir a imitación tuya. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, que sepa despojarte de mi orgullo para gloria tuya. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, que sepa servir a tus amados y sus necesidades. Oremos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Amén. Amén.